Pepenadores de la organización Flor de Agua y la organización 14 de junio del Frente Popular Revolucionario tomaron el basurero municipal para exigir mejores condiciones de trabajo. En entrevista con el representante de los pepenadores, Jerónimo López López, aseguró que solicitaron que al tiradero municipal puede entrar material reciclado ya que los recolectores de basura hacen negocio y venden el material, afectando con ello alrededor de 160 jefas y jefes de familia que trabajan en el basurero municipal. De igual manera, exigieron las herramientas necesarias para ejercer su trabajo. Nosotros hicimos esa solicitud porque como les decía hace rato, no tenemos nosotros un sueldo base, es nuestra única fuente de ingresos y pues de alguna u otra manera ya no llega material reciclable, ¿cómo vamos a obtener un dinero para nuestros gastos económicos? ¿Por qué no llega este material reciclable? Porque los mismos recolectores del ayuntamiento son los que empiezan ya a reciclarlo y lo venden con los pequeños negocios, pequeñas empresas que están sobre carretera y pues automáticamente ellos sí se benefician y a nosotros pues nos vienen a fregar completamente. Por esa razón es de que nosotros le exigimos al gobierno, al gobierno municipal, pues tome cartas en el asunto. Ante esto, alrededor de las 11 de la mañana, el secretario de Servicios a la Comunidad, Enrique Martel, el subsecretario de Servicios Públicos, Ignacio Santillana y el director de Limpia, Gustavo Hernández, del municipio de Oaxaca de Juárez, llegaron a un acuerdo con los manifestantes comprometiéndose a cumplir con sus demandas, además de que bimestralmente se les hará la entrega de despensas alimenticias. Cabe destacar que al tiradero municipal no solo llegan los desechos de Oaxaca de Juárez, sino de los 23 municipios conurbados de la capital del estado. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.